En este vídeo vamos a hablar un poquito sobre planos de corte. No sé si les habrá pasado, pero cuando se baja un modelo de internet, lo abren en el 3D Studio Max y lo quieren mirar, lo quieren revisar, se acercan al modelo y el modelo empieza a desaparecer. Bueno, eso sucede frecuentemente, sobre todo cuando se trabajan en escalas muy chiquitas o escalas muy grandes en las cuales parece como que el modelo desaparece y no sabemos por qué. Bueno, esto se debe a los planos de corte. Los planos de corte son básicamente dos planos que tiene cada cámara en 3D Studio Max. En 3D Studio Max es decirlo de cierta forma porque en realidad en todos los programas de 3D hay planos de corte. Son dos. Uno es un plano de corte cercano cuando queremos ver objetos de cerca y uno cuando nos alejamos del objeto va a haber un determinado momento en el cual el objeto desaparece. No se ve más. Ese sería el plano de corte lejano. Yo acá encontré una imagen en internet que les puede servir de referencia. Por ejemplo, acá tendríamos la cámara. A ver, vamos a ver si puedo mostrar. Acá tenemos la cámara. En este caso sería el ojo. Y el plano de corte cercano, que sería este. Acá tenemos el plano de corte lejano. Y todo lo que está acá adentro, todo lo que está en esta zona, es lo que nosotros vamos a ver. Cuando el objeto tiene un tamaño, o sea, cuando nos alejamos mucho del objeto, si el objeto está por acá, si tengo una esfera, por ejemplo, acá, entonces va a desaparecer de la vista de la cámara. O cuando el objeto está muy próximo a la cámara, que sería en esta zona. Si el objeto es muy chiquitito y yo me acerco, y el plano más cerca queda por delante, digamos, del objeto, y entonces no lo voy a ver tampoco. O sea, toda la parte visible va a ser esta que está acá, esta sombrada en gris. Estos serían los planos de corte, básicamente. Este es el Near Clipping Plane, que se llama, plano de corte cercano. Y este es el Far Clipping Plane, plano de corte lejano. Esto es muy frecuente en los programas de 3D. Y acá les voy a mostrar un ejemplo. Voy a abrir un archivo. Por ejemplo, este. Este archivo me lo mandaron para una consulta. Vamos a continuar. Este archivo me lo mandaron para una consulta sobre pelo, pero me va a servir también para explicar un poquito mejor todo el tema de planos de corte. Bien, yo tengo este archivo. Ahora vamos a revisar un poquito el pelo del personaje. Vamos a la vista perspectiva. Z para centrar la vista en el objeto. Y vamos a acercarnos al modelo. Yo quiero revisar el pelo, a ver cómo está hecho. Vamos a acercarnos. Vamos a ir acercándonos al pelo. Vemos que comienza a desaparecer. Esto, esto que está pasando acá, es lo que vimos recién. Si yo me acerco, parte de la geometría del modelo comienza a estar en esta zona. En el plano, en lo que sería la parte blanca. Antes del plano de corte más cercano. Por eso es que comienza a desaparecer. Vamos a volver al 3D Studio Max. Vemos que empieza a desaparecer. Incluso, si yo me acerco un poquito más, vemos que el modelo completo comienza a desaparecer. ¿Por qué? Porque está dentro de esa zona que la cámara no puede alcanzar a ver. No puede verlo. Que sería, básicamente, esta zona. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el caso contrario. Si yo me alejo, yo me alejo de este objeto. Vamos a alejarnos. Va a haber un determinado momento en el cual el objeto no se va a ver más. ¿Por qué? Porque estaría lejos del plano de corte. Bueno, el plano de corte parece que acá, parece que acá todavía lo sigo viendo un puntito, pero se sigue viendo. En determinado momento va a desaparecer. Va a desaparecer cuando alcance este otro plano de corte. Cuando el objeto quede por fuera de este plano de corte, desaparece. Este plano de corte, por lo general, es bastante, bastante grande. Y este plano de corte también es bastante chiquitito en relación a la distancia de la cámara. Pero vemos que en este caso, si nos acercamos, vemos que empieza a desaparecer. Esto se debe al tamaño del objeto. Al tamaño del modelo. Vamos a presionar Z, vamos a presionar la tecla G para ver la grilla. Y vamos a ver que el tamaño del personaje en comparación con el sistema de unidades en el cual estoy ahora, es muy chiquitito. Acá vemos el sistema de unidades y vemos el personaje apenas en el origen. Es por esto que empieza a desaparecer el modelo. ¿Cómo lo podemos corregir? Bueno, hay distintas formas de corregirlo. Podemos modificar la distancia de estos planos de corte. Podríamos correr este plano de corte más hacia atrás. Y en el caso de que el plano de corte lejano sea muy corto, que lo podemos extender también. Se pueden mover estos planos de corte. Acá en 3D Studio Max, cuando nosotros construimos una cámara, cuando construimos una cámara, los planos de corte los podemos controlar. Va a haber unas opciones, vamos a probar, a ver. Un target, vamos a construir cualquier cámara. Y vamos a ver en las opciones de Clipping Plains, acá están. Vamos a activar y acá vemos los planos de corte, marcados de color rojo. Podemos definir el plano de corte cercano con este parámetro y el plano de corte lejano con este otro parámetro. Con estos parámetros podemos definir los planos de corte. Ahora, nosotros no estamos trabajando con una cámara, con una cámara, digamos, construida por nosotros, sino que estamos trabajando con la cámara perspectiva de 3D Studio Max. Entonces, para corregir este problema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a hacer clic en el botón donde dice Perspective. Y acá, en esta parte de acá abajo, vamos a encontrar la opción que dice Viewport Clipping. Viewport Clipping, que sería básicamente lo mismo. Y para corregir este problema de planos de corte, simplemente es cuestión de modificar también esa distancia. Vamos a ir a Viewport Clipping. Fíjense de este lado. Antes de hacer clic, fíjense de este lado. De, a ver, fíjense en este, ups. Ya no me olvide cómo se usaban estas herramientas de dibujo. Bueno, fíjense en este lado, que va a aparecer un deslizador. Y vamos a mostrarlo ahora con Viewport Clipping. Vemos que acá me aparecen unas flechas. Un deslizador con dos flechas de color amarillo. Y esto, justamente me va a permitir definir el plano de corte lejano. Que sería el de arriba. Y el plano de corte más cercano. Que sería este. Y vimos que automáticamente se corrige esto. ¿Ok? Vamos a alejarnos. Vamos a acercarnos más al modelo. Vemos que ya se corrigió. ¿Por qué? Porque se modificó este plano de corte cercano. Si yo lo levanto. Vemos que en determinado momento va a desaparecer el modelo. Porque la distancia que hay entre la cámara y este primer plano de corte. Ahora. Ahora es más chica que la distancia que hay entre la cámara y el modelo. Básicamente lo que estoy haciendo acá es. Modificando este plano de corte. Este plano que está acá. Que está acá. Lo estoy moviendo. Hacia adelante y hacia atrás. Con. Con este deslizador. ¿Ok? Vamos a agarrar este y lo vamos a mover. Vemos que si yo levanto empieza a desaparecer incluso lo que sería parte de la grilla. Si yo lo bajo estoy reduciendo la distancia que hay entre la cámara y el primer plano de corte. Y de esta forma puedo visualizar mejor el modelo. Sin que desaparezca ningún detalle. ¿Ok? Básicamente así es como podemos resolver este problema de los planos de corte. A trabajar con modelos que tienen una escala muy reducida. Muy chiquita. O modelos que tienen una escala muy grande. En el cual el plano de corte más lejano quizá lo tengamos que modificar. Para poder visualizar el modelo completo. Perfecto. Bueno. Eso sería básicamente como poder trabajar con estos planos de corte. Esto sucede mucho cuando bajan modelos de internet. En los cuales se trabajó con una escala diferente a la cual están visualizando el modelo. Y suele ser muy frecuente que tengan esta clase de problemas. O incluso hay situaciones en las cuales se bajan un modelo. Lo abren en el 3Studio Max o en cualquier otro programa. Y van a ver que no hay absolutamente nada. No hay ninguna geometría. No hay nada. Esto se debe al plano de corte. El plano de corte es... O sea la distancia entre la cámara y el primer plano de corte. Que sería el plano de corte cercano. Es más grande que el modelo completo. Por lo tanto al querer enfocar la cámara en el modelo. No lo van a ver. Tienen que modificar los clipping planes. O los planos de corte. Bueno. Espero que les sea de buena utilidad todo esto. Y nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Yo voy a tratar de responder este tutorial. Bueno. Esta consulta que me hicieron llegar sobre el pelo. En el próximo video. Y esto me sirvió como explicación de los planos de corte en el 3Studio Max. Así que nos estaremos viendo en próximos tutoriales. Chau.